Martes 6 de diciembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos avanzando en este Adviento. Y hoy la Palabra de Dios nos presenta la misericordia de nuestro amado Señor, misericordia con el pecador, misericordia con aquel que se ha extraviado. Ciertamente este es un tiempo de conversión. Tú y yo somos esas ovejas que necesitan volver al redil del Señor. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, no te creas tan bueno. Segundo, la alegría de Dios es perdonar. Tercero, eres frágil, no malo. Vamos con el primer punto. No te creas tan bueno. El Evangelio nos dice que el pastor que ha perdido una de sus ovejas no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de esa oveja. En el contexto del Evangelio de San Lucas, el Señor le está hablando a los fariseos. Los fariseos eran esos noventa y nueve que se sentían definitivamente convertidos. El Señor está diciendo, venga, hay una oveja que se ha extraviado y yo dejo las noventa y nueve por esa oveja que se ha extraviado, porque Él mismo es el buen pastor. Queridos amigos, ciertamente decíamos al principio que nosotros somos esas ovejas que se han extraviado, pero también debemos decir que en ocasiones nosotros nos sentimos como esos fariseos que piensan que son los otros los que se han extraviado, que son los otros los que necesitan conversión, que son los otros los malos, pero en cambio yo soy bueno. Esa es una tentación de soberbia y se llama soberbia espiritual. Así es, existe una soberbia que los santos llamaban carnal, que es esa soberbia que se fundamenta en las cosas materiales. Entonces es sentirme superior a los demás por mi condición económica, por mi formación académica, por mi belleza física, por mis destrezas, por mis cualidades, en fin, por cuestiones meramente humanas y materiales. Pero existe otra que es peor, la soberbia espiritual, y es esta que me hace sentir superior a los demás en virtud de una supuesta santidad que en realidad no tengo. Creerme ya santo, creerme ya convertido definitivamente. Ese propósito el Papa Benedicto XVI advertía. La conversión no tiene lugar nunca una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Hasta aquí el Papa Benedicto XVI. Miren qué tremendas palabras. De manera que uno no debe decir estoy convertido. No amigos, uno debe decir estoy en proceso de conversión. Porque si bien es cierto, inicié en algún momento ese proceso y de repente hubo cambios drásticos, hubo cambios radicales y dejé ciertos pecados en los que me sentía muy atado, también es cierto que si examinamos cuidadosamente nuestra vida, nos daremos cuenta que hay todavía muchas cosas que convertir en nosotros. Hay personas que ciertamente se convierten en temas sexuales, en tema de lujuria, pero luego su conversión no les ha llegado hasta el bolsillo. En temas económicos falta más conversión. Hay gente que efectivamente se convierte en temas sexuales, en temas económicos, pero luego tienen un carácter que todavía no se lo aguantan ni en la casa. Falta conversión todavía. Todo esto son elementos que demuestran que falta conversión. De manera que cuidado con esto de creernos buenos, de creernos definitivamente convertidos, de creernos que son los otros los que necesitan la conversión, las charlas, los retiros espirituales, que oren por ellos, pero en cambio yo no. Recuerdo hace muchos años que decía un señor que dirigía un grupo de oración, recen por los otros, porque yo ya no necesito oración. Madre Santísima, piensen ustedes, el Papa Francisco pide oración casi cada vez que habla, y en cambio este señor sentía que no necesitaba que oraran por él. Cuidado con ese virus de soberbia espiritual que nos puede afectar. Les he dicho que cuando participo en el sacramento del bautismo, en el momento de la ceremonia, el sacerdote hace una pregunta que a mí siempre me estremece. Le pregunta a los padrinos para que digan el nombre de aquel niño que va a ser bautizado. ¿Renuncian a creerse convertidos definitivamente? Y esa es casi de las primeras preguntas que hace el sacerdote, porque es una de las más grandes tentaciones que tenemos. No me siento entonces oveja perdida. Me siento la oveja que nunca se ha ido del redil. No me siento el hijo pródigo. Me siento el buen hijo que se quedó en la casa. Y ahí la tentación, repito, es de soberbia. Amigos, cuidémonos de esa tentación y reconozcamos con humildad que muchas veces hemos sido presa de ella y que muchas veces hemos caído en esa trampa. Segundo, la alegría de Dios es perdonar. Y ahora sí vamos con el tema de la oveja. Una vez entendemos que no somos esa oveja buena, maravillosa, que no somos esa oveja que no necesita conversión, sino que al contrario somos esa oveja perdida, ahora comprendamos que la misericordia del Señor llena la tierra, que Dios se goza perdonándonos. El Evangelio nos dice que cuando este pastor encuentra la oveja, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Noten esa bellísima expresión. Dios se alegra al momento de encontrar la oveja. Es decir, Dios se alegra cuando perdona. Y esto es bellísimo porque no es que a Dios le tocó perdonarte, sino que para Dios es una alegría perdonarte. Y aquí quiero explicarles algo que me ha servido mucho a mí en la vida espiritual. Y es comprender que la estrategia del demonio no es solamente llevarte al pecado. Ese es el primer paso. Yo antes creía que el demonio lo único que quería era hacernos pecar. Pero atentos, el demonio después de que nos hace pecar viene con el paso final, podríamos decir la estocada final, y es hacernos creer que ya Dios no nos perdona. Y este sí que es el peor de los estados en que podríamos estar. Porque una persona, aunque haya pecado horriblemente, aunque haya cometido el pecado más bárbaro que minte alguna pueda imaginar, siempre tiene redención, siempre y cuando se arrepienta. Siempre y cuando conserve en su corazón la esperanza de que Dios le perdona. Siempre y cuando tenga la certeza absoluta de que la misericordia de Dios es más grande que su pecado. Pero aquí está la estrategia del demonio. Después de que te quita la vergüenza para pecar, después de que te dice, peca, no pasa nada, Dios es muy misericordioso y te va a perdonar. Cuando ya hemos caído en la trampa, el demonio comienza a susurrarle al pecador, ya no tienes perdón. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te vas a confesar de esto? Y lo bueno que ha sido Dios contigo. ¿Cómo nos manipula el demonio? Entonces el pecador puede perder la esperanza. Puede creer que Dios ya no le perdona. Entonces se encuentra reducido al estado en el que estuvo Judas Iscariote. Familia, el peor pecado de Judas no fue ni siquiera entregar a Jesús. El peor pecado de Judas fue creer que Jesús ya no le perdonaba. Que su pecado era más grande que esa sangre maravillosa y preciosa que se estaba derramando en el Calvario. Yo estoy seguro que si Judas hubiese ido al Calvario, se hubiese puesto de rodillas, hubiese llorado su pecado, Cristo hasta se hubiese desclavado por un instante para abrazar a Judas y decirle, te perdono, y con esa misma sangre sanar y limpiar ese pecado. Pero Judas se desesperó. Judas creyó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios y terminó ahorcándose. Amigos, nunca caigamos en esa tentación. Si de todas estas meditaciones solo te queda esto que te voy a decir, vale la pena todo lo que has escuchado. Escucha esto. No existe pecado, por grave que sea, que Dios no pueda perdonar. Repito, no existe pecado, por grave que sea, que Dios no pueda perdonar. Ciertamente me dirás que la Biblia habla del pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona. Pero, atentos, el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona no porque Dios no lo pueda o lo quiera perdonar, sino porque el pecador no se quiere arrepentir. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Es un pecado en el que el pecador sencillamente no se quiere arrepentir y Dios no puede perdonar un pecado del que no nos queremos arrepentir. Y el que peca contra el Espíritu Santo puede caer en ese pecado por presunción pensando que no necesita arrepentirse o por desesperación pensando que su arrepentimiento sería inútil. Entonces, allí la persona sencillamente no se arrepiente. Repito, Dios no puede perdonar un pecado del que no nos hemos arrepentido. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona no por un defecto de la misericordia de Dios, sino por un encarnizamiento, por una obstinación en la voluntad del pecador. Entendido esto, digamos de nuevo, no existe pecado que Dios no pueda perdonar. Basta que te arrepientas. Te arrepientas de verdad con todo el corazón, te pongas de rodillas ante el sacerdote y le pidas perdón al Señor por ese pecado. Ciertamente, si ese pecado fue un crimen además, tendremos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero ten la certeza de que Dios te perdona, de que tu pecado es una gota en comparación del océano de la misericordia de Dios. Y Dios te recibirá con brazos abiertos y esa sangre preciosa derramada en el Calvario te limpiará. Tercero, eres frágil, no malo. Y con esto queremos contrastar el primer mensaje. Si en el primer mensaje decíamos, no te creas definitivamente convertido, no te creas tan bueno, acá te vamos a decir, oye, tampoco te creas tan malo, tampoco te creas tan malo, sería el otro extremo. Se han dado cuenta que el demonio siempre nos manipula entre extremos. O nos sentimos buenos, perfectos, inmaculados, que no necesitamos a nadie, que no necesitamos conversión, que no necesitamos nada. O en cambio nos sentimos tan pecadores que no merecemos nada. Repito, o nos sentimos tan santos que no necesitamos nada, o nos sentimos tan pecadores que no creemos merecer nada. Ni lo uno ni lo otro, ambas tentaciones del malismo. La parábola de la oveja perdida tiene un mensaje de fondo bellísimo. Noten que la oveja se perdió. La oveja no es que se haya querido ir del redil, sino que se extravió. No por mala, sino por frágil. No por mala, sino por distraída. No por mala, sino que quién sabe en qué quedó enredada esa pobre ovejita. Por eso, tal vez nuestra situación es más parecida a la de la oveja que a la del hijo pródigo. El hijo pródigo, en cambio, sí se quiso ir de la casa. Pidió la herencia de su papá, y con eso casi que le estaba diciendo, muérete, viejo, porque la herencia se da cuando una persona se muere. En cambio, la oveja se perdió. Entonces, en la parábola de la oveja perdida, vemos más fragilidad que maldad. El evangelio dice, supongan que un hombre tiene sin ovejas, y una se le pierde. ¿Ven? Se perdió la ovejita. Y eso es bonito saberlo, porque Dios conoce tu corazón, y Dios sabe que tú no eres malo. Dios sabe que tú eres una persona buena, que está luchando. Dios sabe que eres una persona noble, que en el fondo tal vez no querías hacer eso. Por eso te perdona, y por eso te sana, porque en ti más que maldad hay fragilidad. Pero eso significa que debemos estar apercibidos, que debemos tener los ojos abiertos, que debemos estar muy preparados, vigilantes, porque si tenemos una fragilidad, si tenemos una debilidad, debemos identificarla para no seguir cayendo en ella. Porque el otro extremo sería justificarnos con esto de que somos frágiles. Ah, bueno, entonces yo soy frágil, no soy malo, soy frágil, y peco por fragilidad. Ojo que no estoy diciendo que el pecado por fragilidad deje de ser pecado, sigue siendo pecado. Y nos corresponde luchar contra esa fragilidad, y nos corresponde identificar ese espacio, ese aspecto, esa área de nuestra vida en la que somos frágiles para no caer, para alejarnos. Una vez tienes identificado tu defecto dominante, es decir, aquella debilidad por la cual el enemigo más te va a tentar, entonces procuro en primer lugar fortalecerme, pero en segundo lugar huir de las ocasiones de pecado. Inmediatamente me doy cuenta que ahí está mi fragilidad, entonces no me voy a exponer temerariamente a ambientes donde se puede explotar mi fragilidad. El demonio es experto en ponernos en esos ambientes. De manera que, amigos, que esto no nos sirva para acomodarnos en el pecado de nuestra fragilidad, sino al contrario, para abrir nuestros ojos y cuidarnos bastante. Oremos. Amado Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi soberbia. Hoy vengo ante ti reconociendo que hasta ahora me he creído demasiado bueno, que he sido muy orgulloso, que he pensado que todo esto es para otros, no para mí, que siempre veo lo malo en nosotros, pero solo veo lo bueno en mí, y te pido perdón por esa soberbia espiritual. También te doy gracias infinitas porque me has perdonado incluso esa soberbia, porque me has sanado incluso de esa prepotencia. Y voy caminando, y vuelvo a caer, y me vuelves a perdonar, y me vuelvo a alejar, y vuelves a ir por mí. Porque sabes, Señor, que en el fondo, más que malo, soy frágil. Sabes, Señor, que en el fondo quiero amarte, amarte más, pero me encuentro tan atado, tan anclado a mi propia fragilidad, que solo tu gracia pueda romper esas ataduras. Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te creas tan bueno. Segundo, la alegría de Dios es perdonar. Tercero, eres frágil, no malo. Compromiso. Yo te invito para que te confieses. Si en este adviento no te has acercado al sacramento de la reconciliación, por favor, haz una buena confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.